Ya viadínse ahí, mamá, vean Tío, tú te vas a romper Ah, ya te vas a romper No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yes, no, no No, no Ya mea Lo, no ¡Suscríbete al canal! 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 y y ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 son of a chile de y a combina muchas eso y amar en moción la que me hacía la que se llama pues en romano pero mamá soy yo de anga estar con la tarea chau ne chintita paroma, paroma suyja de ngangasha chau ne chintita paroma, paroma suyja de ngangasha chau ne chintita Yono, Yono, Liene, Sue, Sue, Wee, Ah,